Bueno, pues la verdad es que es cierto que hemos tenido muy poquitos entrenamientos, apenas hoy ha sido el séptimo, pero tengo que reconocer una vez más lo profesionales que han sido durante el periodo transitorio, durante las vacaciones. Han venido muy en forma, incluso cuando tenían sus días libres nos pedían trabajo porque ya querían otra vez volver a entrenar, aunque era individualmente. Así que nada, las chicas bien, evidentemente con falta de ritmo, como es normal. El otro día jugamos el partido contra la sub-15 varonil y las sensaciones fueron buenas, pero bueno, pues es cierto que llevamos un poquitos entrenamientos, aunque ya se han cuidado, pues nos falta ritmo y bueno, pues día a día podremos ir agarrando ese ritmo. Y sobre las incorporaciones, pues bueno, igual han venido muy bien, tanto Alisson como Tembi. Tembi apenas ha tenido dos entrenamientos con el grupo, Alisson sí que llegó desde el inicio y han venido muy bien. Y bueno, Jenny, pues cuando venga veremos la forma que trae, pero por lo que me consta también ha estado trabajando y está trabajando aparte. Así que bueno, ya en poquitas semanas más yo creo que ya tendremos el plantel al 100, pero bueno, ahora todavía en proceso de agarrar ese ritmo. Bueno, pues en cuanto a Jenny, al final creo que nosotros estamos siempre pensando en mejorar el equipo, en traer jugadoras de nivel. Y bueno, pues sabíamos de que podía ser una opción. Yo ya la conozco desde hace muchos años, de mi época en España, de haberme enfrentado a ella y demás. Entonces bueno, pues es algo que surgió y bueno, pues no dudamos. Al final creo que traer un balón de plata de un Mundial al equipo, creo que cualquier equipo del mundo pues decidiría ir a por ella. Y así fue nuestro caso. Es una de las mejores jugadoras del mundo. Estuvo en el 11 de mejor 11 del Mundial. O sea que bueno, al final creo que no voy a descubrir nada nuevo de Jenny. Seguro que va a venir al equipo a aportar muchísimo. Y en cuanto al tema de más fichajes o altas, bajas y demás, bueno, pues el mes de enero ya sabéis que es un mes muy largo, que en todo el mundo prácticamente está el mercado de fichajes de invierno abierto. Entonces bueno, pues siempre surgen buenos nombres, buenas opciones. Entonces bueno, pues estaremos ahí pendientes, pero la idea es ahora mismo quedarnos como estamos porque el plantel yo creo que ya está muy bien. Han demostrado y hemos demostrado que el equipo ha estado muy bien durante el torneo pasado y bueno, pues creo que estas incorporaciones era un poquito lo que queríamos para fortalecer un poquito más el plantel. ¿Sobre cuándo llega aquí? ¿Se ha tenido disponible para la jornada? Bueno, llega este fin de semana, entonces bueno, así con total seguridad que no pueda jugar. Pues es que eso ellas es que lo llevan en la sangre. No te podría decir nada que si alguno se acerca al entrenamiento de ayer, ya sé que no se puede ver, que solo sé desde lejitos, pero si alguno se acerca, pues el nivel del entrenamiento, la intensidad, la calidad, ellas quieren más. O sea, es que no hace falta decirles, aunque mi obligación sea hacerlo, vamos a por otro campeonato porque ellas es verdad que es lo que quieren, lo que desean, lo que están buscando en cada entrenamiento, en cada partido. Entonces, bueno, pues hoy teníamos 23 jugadoras entrenando, las que están disponibles con unas ganas de ganarse un puesto en el once titular, de querer ir, pues eso, afianzarse en ese once. Así que bueno, esa competitividad también interna, pues hace que podamos ir semana tras semana mejorando y torneo tras torneo mejorando también. Bueno, si es cierto que estos últimos meses, pues evidentemente para ellas no han sido los mejores o los más tranquilos, digamos, pero bueno, yo sí que he hablado ya con ella varias veces y ella me transmite las ganas que tiene de llegar a Monterrey, las ganas que tiene de incorporarse a Tigres. Entonces, bueno, pues eso dice mucho, ¿no?, de que está en un buen momento, en un gran momento, que quiere estar ya en el césped, que es donde todas las futbolistas quieren estar, evidentemente, y que viene de ganar un Mundial, ¿no? Y al final yo creo que se nos ha olvidado un poco a todos con todo lo que ha pasado alrededor de ella, que viene, pues eso, de ser una de las mejores jugadoras de un Mundial, campeona del mundo y que, bueno, que ojalá pueda con nosotros, pues encontrar esa versión que vimos ahí en Australia y Nueva Zelanda y podamos disfrutarla como hicimos, bueno, pues todos los españoles cuando vimos el Mundial. A ver, contenta, aliviada, porque hay mucha presión, feliz también por el trabajo que hicimos. Las jugadoras igual han venido muy contentas, con muchas ganas de volver a entrenar, ya dicen que hacía mucho tiempo que no tenían tantas vacaciones, pero que ya extrañaban entrenar y, bueno, pues nos sentimos bien, felices, con ganas de empezar ya el torneo otra vez. Sé que los primeros partidos a veces son un poquito complicados por eso de no llevar mucha pretemporada, pero, bueno, veo al equipo muy bien y yo creo que, bueno, pues este torneo vamos a intentar volver a dar muchas alegrías a la afición, que es la que, bueno, pues en la final creo que nos ayudó muchísimo a conseguir el trofeo y ojalá podamos todos disfrutar, ¿no?, de este torneo nuevo que para mí me hace mucha ilusión y que yo veo también en ellas que vienen con muchísimas ganas como si fuera el primero. Pues mira, aunque tenemos un mes de enero con seis partidos prácticamente, porque tenemos uno el día 2 de febrero, si no me fallan las cuentas, y empezamos el 6 de enero es un mes prácticamente con seis partidos, sí que lo vamos a utilizar para lo que no pudimos hacer el torneo anterior, que es trabajar con ellas. Quizá algún partido al inicio se nos pueda complicar o tengamos algún error por intentar, pues, trabajar sobre el modelo de juego que queremos para el equipo, pero sí que es un mes y un momento de la temporada en el que tenemos que hacerlo sí o sí ahora, porque luego vienen microciclos con selección de las seleccionadas, viene Copa Oro prácticamente un mes sin jugadoras seleccionadas, entonces, bueno, es ahora o nunca. Entonces, bueno, pues esa es nuestra idea, este mes, bueno, esta semana de diciembre y este mes de enero, esas cinco semanas, estar con el equipo y trabajar con el equipo todo lo que queremos, para luego ya solo durante el resto de meses ir reforzando que las incorporaciones se adapten lo más rápido posible e intentar encontrar, bueno, pues eso que quizá el otro torneo nos faltó, que como ya dije después de ganar en la rueda de prensa, bueno, improvisada y que fue el centro del campo, al final yo creo que para conseguir un campeonato no solo hay que estar bien con balón, sino estar muy bien también sin balón y yo creo que ahí sí que hicimos un gran trabajo, el equipo estuvo muy bien y creo que gracias a eso, pues, o mucha parte del éxito fue por esa parte. Bueno, pues sobre ese tema el club es quien está tratando, pues, en estos últimos días, yo creo que prontito ya se sabrá algo, en el caso de Alexia Villanueva, y sobre Tembi, pues bueno, al final creo que es una jugadora, yo ya la conozco de mi época en España, ya jugó en Eibar y en Atlético de Madrid, por eso, pues ya le seguía la pista, al final creo que como entrenadores necesitamos, pues, llevar ahí un buen listado de jugadoras que en algún momento de nuestra carrera nos han gustado y seguirles un poquito la pista, ¿no? Y en este caso, pues, así fue, aparte del Mundial que hizo tan bueno, creo que Tembi, pues nos va a dar un poquito lo que solo nos daban quizá dos jugadoras, que eran Yoshi y Jackie, que es un poquito más de velocidad, de jugar al espacio y demás, pues yo creo que con ella también vamos a ganar mucho en eso, que es una jugadora, pues, rápida, intensa, con mucha experiencia internacional, Estados Unidos, España, Mundial, fue, pues, prácticamente también una de las mejores con su selección, entonces, bueno, pues yo creo que nos va a dar muchas alegrías, además creo que se asemeja bastante al perfil tigre, aguerrida, peleona y demás, así que, bueno, ya los dos entrenamientos que he visto, la verdad es que la he visto bien, se nota que no está en ritmo, pero bueno, espero que ya prontito la podamos ver al 100. Bueno, pues, a ver, no nos podríamos permitir el dejarnos llevar, ¿no?, el pensar que ya venimos de ser campeón así y vamos a ser otra vez, pensar que, bueno, que con las incorporaciones ya nos van a dar el campeonato, ¿no?, aquí todos los equipos traen buenos fichajes, yo imagino que América se reforzará, acabo de ver que Rayadas, bueno, ya había hecho oficial el fichaje de Merel, que yo también la conozco de mi época de España, que es una muy buena futbolista, entonces, bueno, aquí todos los equipos se refuerzan, incluso los que están en mitad de tabla o más abajo, entonces, bueno, creo que conformarnos sería nuestro mayor fallo y ese es nuestro trabajo como entrenadores y como staff, no permitir eso, nosotros además somos muy obsesivos con todo y hay veces que hasta las jugadoras yo creo que pensarán, madre mía, ya está otra vez la loca esta diciéndome siete veces lo mismo, entonces, bueno, pues, nuestro trabajo forma parte, ¿no?, de estar con las jugadoras, de ser metódicos, de ser muy detallistas para que ellas, bueno, pues salgan siempre al campo pensando que estamos jugando una final, que tenemos que ir a por todas y ojalá, pues, eso que no quiero que pase, pues, lleguemos al final evitándolo a ser posible. Para este torneo, gracias. Bueno, pues, un Tigres protagonista, ¿no?, quizá con un poquito más de balón, que seamos un poquito más protagonistas, yo creo que, bueno, pues tenemos un poquito más alternativas, ¿no?, en cuanto, sobre todo, a jugadoras arriba, es verdad que, bueno, pues, ya de plano también tenemos a dos jugadoras de la diecinueve con nosotras, que es Yaya y Manei, que, bueno, aparte de María Ángela, que ya siempre está en dinámica del primer equipo, que nos ayudan a completar ahí, pues, mientras Anika y Bianca y Atali se recuperan, que ya están en su fase final, sobre todo Atali, pues, nos ayudan a reforzar un poquito la defensa. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver un equipo que va a querer ser más protagonista, que va a intentar tener, bueno, pues, un poquito más de balón, uniéndolo, no a las características que tienen las jugadoras que han llegado y las que ya tenemos para poder aprovechar y sacar el máximo partido de cada una de las jugadoras. Creo que tenemos, esa es una de nuestras funciones, ¿no?, el sacar el 100% de cada jugadora y ojalá, pues, con las que han venido y las que están, pues, podamos hacer, pues, un gran conjunto y que podáis todos disfrutarlo. Muy bien, gracias. Mira, yo creo que te voy a contestar a la primera pregunta y ya se va a quedar la segunda contestada. No va a jugar para Jenny Hermoso. Jenny Hermoso sola no puede ganar un partido, necesita de sus diez compañeras y, evidentemente, igual que las necesita Jackie, igual que las necesita Fanny y cualquier otra, ¿no? Yo creo que Tigres está por encima de cualquier jugadora que venga, de cualquier entrenadora que venga, eso yo creo que lo tenemos todos clarísimo y la idea es que ella nos ayude a ser mejores, igual que Allison, igual que Tembi, igual que Sully, igual que Ceci, todas. Entonces, bueno, pues, la idea es que incorporamos una gran jugadora, como hemos incorporado otras dos, pero que, pues, se tiene que ganar un puesto, tiene que pelear por hacerse un hueco en el once, que es un once que, como ya sabéis, pues, está bastante marcado o son jugadoras que llevan muchísimos años jugando en él y así se hacen los equipos grandes. Si desde el día uno que llega queremos jugar para ella, pues, el vestidor, imagínate, ¿no? O sea, pues, te he dicho que la primera pregunta te iba a contestar a la segunda, ¿no? Entonces, bueno, creo que, como he dicho, Tigres está por encima de todo y nuestra idea es ganar con Jenny, ganar con Jackie, ganar con Fanny, ganar con todas las que formen el equipo de Tigres.